¿Sabes qué? Me voy a llevar a matar al tato. Dale. ¿Vas para allá? Sí, yo voy a llevar a matar al tato. Fíjate arriba. ¡Cardoso! ¡Jorgito! ¿Estás buscando el tato? Sí. Tapólo Ernesto. Voy para ahí. Gracias, Cardoso. Che, ¿pero aquí no es el Jorge? ¡Amigo! Tato, amigo. ¿Cómo va? Mirá, mirá que un mate. ¡Ah, pero está frío! Es que viene de lejos. Siempre son dos. Siempre con vos.